¡Suscríbete al canal! En tu cara, a ver si te ponen más arriba Te has contado los chistes, los chistes de tu vida Pero a la tercera no has tenido la vencida Y en la BDM que hasta Cristo te bendiga Que hasta Cristo te bendiga ¿Dónde te has quedado tú? Promesa cumplida ¿Quién lo ha entendido en un momento? Ya le explico Que no puedes hacerlo escar si te llega la estampida Este es el ritmo, no puedes hacerlo aquí improvisando Cuando yo rapeo se nota te estoy contestando ¿Qué putada debe ser que seas tan alto Pero mires para arriba y veas mis cojones colgando? Escúchame, eh, Tete, escúchame Del escenario hace tiempo me quité ¿Quieres que te explique el por qué? Porque se creen que mi talento es igualito al de él Por eso me fui, porque me infravaloraron Y a gente como tú les sobrevaloraron Les sobreprotegieron, hasta una mano le han dado Sin saber que es el esfuerzo cuando te has golpeado Que yo no me he golpeado te lo explico fácilmente Porque sí tengo nivel Del escenario se nota que me quité Por lo que veo, veo que del parque también No rapeas, no lo entiendes cuando lo haces contra mí No puedes hacerlo mi puto pana Dices que a mí no me han golpeado en la cara Me levanto desde que tengo 14 años A las putas 7 de la mañana Eh, del parque, estarás de broma En serio, hijo de puta, no me cuentes esa trola Yo soy más parque, broda Porque bajo a este parque cuando solo hay 10 personas Tú vienes solo porque es la pre Y por la casualidad de que te apuntaste ¿Y qué? ¿Para la mierda de nivel? ¿Cómo me alegro que esta final se la lleve ahora al JB? Porque se la lleve, a mí qué más me importa No puedes hacerlo, me ha molado esa, papi Cuando había 10 personas, eso es muy frágil Porque había 10 personas y lo veías como bote fácil No, que me queda otro Se nota que te has colado como hoy yo en tu orto No lo explicas en un momento Que eres un tolai, yo el escudo de un uruk-hai Y tú la espada de un orco Escúchame, mira, te lo voy a explicar El bote de DP que siempre me ha dado igual Repartir es repartir, plomo Sabes que te como, David el gnomo No hace nada, mira, me he trabado Y te he dado un poco de ventaja A ver si en el siguiente patrón es que tú me alcanzas Me parece increíble que desde pequeño te peguen Porque tú tienes muelles que no alcanzan Yo no tengo muelles, respeta, no tengo muelles, Popeye Tengo los brazos de Mazinger Z ¿Quién lo entiende? Yo soy Mazinger Y tú eres Z, no eres X, porno de niños con Razinger El papa o el papi Cambra Quien sí quiere hacerlo en un momento ya no alcanza Sabes que no puedes hacerlo, esto te aturde No eres el papi Cambra, yo soy papi porque hoy he llegado a la cumbre Tiempo El pido chaval Claro, lo tenéis, me lo vais en 3, me lo vais en 2, me lo vais en 1 Se lo llevo a Cambra Gracias por ver el video.